A un mes del fallecimiento del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villajaidí de Valledupar, Alfonso Medina, la líder comunitaria Mayerlis Camelo Ñate, que fue su amiga y compañera de gestiones sociales, lamenta la partida de este servidor que dejó un vacío en sus amigos y familiares. Lamentablemente se cumple un mes de su asesinato. Las autoridades no han hecho todavía la aclaración de los autores intelectuales, aunque ya haya un detenido que fue el que le quitó la vida a él. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiriquí en el sur de Valledupar, Mayerlis Camelo, dice que debido a su trabajo por el desarrollo de los habitantes del sector, son varias las amenazas de las que ha sido víctima y que en repetidas ocasiones las ha expuesto públicamente ante los medios de comunicación, pidiendo a la Unidad Nacional de Protección, UNP, garantizarle seguridad debido a que se siente desprotegida. Lo que es que necesito por parte de la UNP, que me brinde la protección que se requiere, no un chaleco y un celular, porque prácticamente no me siento segura con esos implementos, ya que soy una de las personas que manejo no solamente ese sector, sino otros sectores y que me muevo mucho en el rol político. La líder manifiesta que desde el año 2016 está siendo víctima de múltiples amenazas que buscan silenciar y apagar su trabajo por el desarrollo de la comunidad, intimidaciones que estarían relacionadas con la recuperación de las áreas de cesión del municipio. Bueno, nosotros venimos recibiendo esa amenaza desde el año 2016, ya que un grupo de personas se nos presentaron en la comunidad y luego lo hicieron telefónicamente, junto con Alfonso también presentamos las respectivas denuncias ante la Fiscalía y los ministerios correspondientes. La intimidación anónima causa intranquilidad en la líder, sin embargo, considera que estas la fortalecen para continuar trabajando en pro de los habitantes del barrio Chiriquí. ¡Suscríbete al canal!